Tranquilo, tranquilo, de seguridad, bueno, de seguridad. Vamos, 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 a quedar bueno, claro, si está que no puedo llevar aquí, de seguridad. Un poco, un poco, un poco, un poquito más, bueno, derecha atrás. Bueno, nosotros llevamos tanto, igual, siempre de frente he dicho un poco, no pararse con esto, no pararse. Un poco, un poquito más, bueno, de categoría, eh. Eso sí, la pasamos, quiero dar un poquito más, un poquito más. Bueno, bueno, bueno. Pararse ahí. Bueno, eh, entiendo hasta al final, desde la casa de inteligencia. ¡Vigo! ¡Vámonos otra vez, corazón mío! ¡Vámonos otra vez, corazón mío! ¡Vámonos otra vez, vámonos! Acepta al derecho, y siempre desde el suelo. ¡Vámonos! ¡Vámonos a verlos todos por igual valiente! ¡Esta vez! ¡Quieto! Se recibe nada más que una vez arriba, eh. ¡Vámonos otra vez! ¡Vámonos otra vez, eh! ¡Vámonos otra vez, eh! ¡Vámonos otra vez! y tranquilo que vamos a apuesta abajo. Tranquilo en el sol, tranquilo en el sol ahora. Tranquilo en el sol, tranquilo. Tranquilo ahora que vamos a apuesta abajo. Tranquilo en el sol. Tezcan del frente un poco más con esto. Seguimos andando, seguimos andando. Eso si, fíjate buenas de verdad eh. derecha la antebocas un poquito mas un poquito mas la derecha la antebocas un poquito mas mira que la quitamos al repechito atento al derecho a la con la calle seguimos andando eso si mi gente buena de verdad seguimos andando pongamos a la izquierda eso si mi gente buena atento aquí el derecho la derecha seguimos andando seguimos andando seguimos andando no nos paramos seguimos andando seguimos andando un poquito mas eso si así bueno venga de frente eso si se 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 no no Buenas tardes. Seguimos andando. Seguimos andando. No le cante el coche en mi pierdo. Se hago bien. Quédate un poco. Un poquito más. Buenas tardes. Seguimos andando. No nos paramos. Seguimos andando. Seguimos andando. Seguimos andando. Quédate un poco. Echando de casta al costal izquierdo. Eso, eso, eso. Quédate andando. Seguimos andando. Seguimos andando. Seguimos andando. Seguimos andando. Seguimos andando. Seguimos andando. Seriguimos andando. Poco a poco una trasera. Quédate y una mano de derecha alante y la izquierda a atrás. Siempre de frente. Siempre de frente un poco. Siempre de frente un poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.